Apenas nueve meses después de salir de la Casa Blanca, el patriota tiene la ventaja en la encuesta de Joe Biden. Lo más llamativo es que el líder del movimiento tiene la ventaja en casi todas las regiones de Estados Unidos. Estos son los resultados de la encuesta que presentó la consultora en un nuevo trabajo publicado el lunes. El consultor quiere saber si los votantes de Biden están lamentando la votación de noviembre de 2020. Si las elecciones presidenciales se llevan a cabo hoy y el titán y Joe Biden son los candidatos que votarán, no hay duda sobre la intención de voto del pueblo estadounidense. Los patriotas se impondrán en el sur, en el medio oeste y en el oeste en estos lugares le saca entre uno y tres puntos de ventaja a Biden. El único lugar del país donde el expresidente republicano todavía se ubica por debajo del grupo es en el noreste. La encuestadora consultó a 1,308 adultos entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre y se basaron únicamente en las últimas elecciones entre las personas que votaron. Es cierto que la distancia entre el titán y Biden se ha reducido, lo que refleja la tendencia cambiante. En septiembre, Biden superó a los patriotas en cuatro puntos, es decir, una tasa de victorias del 42,1% del 46%. Desde entonces, Biden ha perdido apoyo, pero el titán ha recuperado apoyo. Lo que es aún más sorprendente es cómo este líder republicano tiene un pie firme en el ámbito social donde antes no era optimista sobre él. Ahora, la disposición de los patriotas a votar es más alta que la de Biden entre los que tienen derecho a votar. 45, 64 y 65 años, y más mujeres, independientes, votantes suburbanos, votantes rurales y mujeres casadas. Recuerde, estos sectores sociales siempre han votado por el Partido Demócrata y este gigante patriota está cerrando la brecha significativamente. Por ejemplo, entre los votantes negros, el índice de aprobación del titán aumentó del 18,1% en septiembre al 20,3% en octubre. Pero no olvidemos a los hispanos. Escuche este número. El mes pasado los patriotas anotaron 14,6 puntos que subieron del 24% al 38%, según 538. El índice de libertad condicional de Biden cayó a un nuevo mínimo de 43,4%. El lunes 50,7% de los que tienen una objeción. Esta es la brecha más grande desde que Biden asumió el cargo y a juzgar por la tendencia, esta puede continuar expandiéndose en los próximos meses. CC por Antarctica Films Argentina 2012 ети 40